Hola, mi nombre es Kelly Joana Arias Orejuela, soy la gerente técnica del proyecto Quibdó Vive Digital. Bueno, dentro del marco del proyecto de Quibdó Vive Digital, hay otra actividad que se desarrolló, que fue la de capacitación a microempresarios en marketing digital. Estos microempresarios están relacionados con el sector turismo de la ciudad. Por medio de esta capacitación se buscaba que el microempresario empezara a mostrar su empresa por medio de las redes sociales. Uno de los casos que tenemos de la capacitación a microempresarios es el del señor Alvinson, que es el dueño de la heladería Nativos, donde podemos encontrar helados de frutos típicos de la región. El señor ya está promocionando sus helados a nivel de las redes sociales y realizando también pedidos y ventas por medio de las redes. El curso nos sirvió de acercar más los clientes a la empresa a través de nuestra página, a saber dirigir las promociones, a saber promocionar más la imagen. Antes de asistir al curso y que tuviera esos conocimientos, el negocio era muy plano, había una timidez, y a partir del curso pues inició ese dinamismo. La marca, la imagen, empezó a llegar más lejos y empezó a llegar a otras personas. Yo como gerente del proyecto Kiddoide Digital, les recomiendo a los microempresarios de la región que se acerquen más al Internet, a la tecnología, ya que por medio de esto pueden dar a conocer más su empresa y pueden aumentar sus ganancias y sus ventas. Todos debiéramos estar ahí, todos debiéramos a través de ahorita de los teléfonos estar apostándole y jugando nuestros negocios a través de esas plataformas que nos brindan. ¡Gracias!